Hola a todos, hoy los amigos de Trangis nos han traído un montón de juegos al canal Acompáñanos en este viaje para ver qué tienen dentro Gracias Pacheco y hola chicos, chicas y bienvenidos, aquí estamos con un vídeo en el que os vamos a enseñar las novedades de Trangis, Trangis Games Queríamos quedar con ellos, teníamos de hecho planeado algo hace varios meses, pero no ha podido ser Y me han mandado toda esta retabilidad de juegos, porque hace un montón que no vienen a visitarnos Y que vamos a enseñaros un poquito para que los podáis ver Aparte de esto, en un futuro, cuando podamos coincidir con agendas y demás, pues quedaremos y jugaremos algunos de los títulos Ya es algo que ya tenemos planteado y que haremos más adelante Les damos las gracias por enviarnos los juegos y bueno, vamos a ver un poquito lo que tienen dentro Que tengo aquí preparadas las cámaras para enseñaros un poquito por esta zona los juegos que vamos teniendo Y para que los vayáis conociendo un poquito, ¿vale? Pues si os parece voy a seguir este orden que tengo aquí delante, que además los he puesto de menor edad a mayor edad Para que podáis ver un poquito como se acoplan a vuestro grupo de juego o a vuestras necesidades Dicho esto, voy a empezar con el maestro que tengo aquí, ¿vale? Voy a apartar aquí un poquito estos Y ahora os voy a enseñar poco a poco lo que tenemos Bueno, vamos a empezar con el maestro El maestro, que es este que tenemos aquí, es un juego de... De... para 8 años o más Y de 3 a 8 jugadores Necesitaremos 3 jugadores mínimos para jugar a esta partida Las partidas son de unos 30 minutos de duración No son muy largas Y ahora veremos un poquito lo que contienen ¿Vale? Vamos quitando el plástico Y aquí veis, la portada tiene Ubi Tiene Brigi Brigi, como yo lo llamo Y aquí podéis ver un poquito como es Es una caja un poquito grande Y tengo también aquí unas cartitas que me han enviado, ¿vale? Que es el pack promocional de cine Que bueno, luego le echamos un ojo también, si queréis Ya sabéis que yo hago los unboxing bastante express Suelen ser bastante rápidos Pero por suerte, pues bueno Como hay muchos juegos, pues podremos hacer eso Bueno, aquí tenemos lo primero, dos manuales Nos encontramos la caja Que tiene algo de espacio Con lo cual podremos guardar las cartas con las fundas E incluso las promocionales Aquí tenemos un QR que nos lleva a poder leer A poder ver un vídeo de cómo... Aquí os lo acerco un poquito Un vídeo de cómo se juega, ¿vale? Y bueno, pues aquí vemos el despliegue Sencillito Y las reglas, que como podéis ver No son muy difíciles ¿Y qué hay que hacer? Pues realmente lo que hay que hacer es Un poquito pintar en el aire Hacer formas, dibujos Para que el resto de jugadores Intenten adivinar, pues, que estamos dibujando ¿Vale? Es un poco grande estragos Porque es un unboxing No he podido olerme las reglas Pero bueno, más o menos Por lo que viene Y por lo que he podido ojear Va de eso Y aquí tenemos los gestos del maestro Pues las cosas que puedo o no puedo hacer Y un poco las pistas que puedo ir dando ¿Vale? Aquí lo podemos ver Además con esto Si aprendemos todos estos gestos Podemos hablar con personas sordomudas Sin ningún problema O sea, que tiene un montón de ventajas Aquí lo veis ¿Vale? Y aquí pues vemos esto Otra carta promocional Que dice ¿Cómo montar el atril? Unas pistas Por si necesitamos ayuda Las cartas Las cartas que ahora las abriremos Un taco de hojas Para que vayamos apuntando Nuestras respuestas y demás Folsitas Que nunca vienen mal Y unos cuantos lápices Ya afilados Por si alguna se aporta mal Pues se lo podéis clavar tranquilamente Unas pantallitas Que pueden ponerse los jugadores y demás Y que aparte Vienen aquí con los símbolos Como ayudas Pues evidentemente Una pantalla por jugador Las 8 El atril Que veíamos antes Que es muy sencillo Como veis tiene Nada Dos, tres cositas Cuatro piezas Para montar Muy fácil Y las cartas Que las vamos a ver Ahora voy a guardar todo esto Y abro tranquilamente las cartas Unos paso a cámara grande Mientras busco la abre fácil Ya veis Juego muy sencillito En teoría Es sencillito de jugar Es sencillito de aprender Porque no son muchas reglas Pero seguramente Con la gracia y la chispa Que suelen buscar Los amigos de Dracis En sus juegos Porque si tenéis Algunos de sus juegos Ya habréis visto Que el catálogo Que era pequeño antes Porque no tenía mucho juego Ahora tiene un borrón Como habéis visto Era pequeño Pero era muy seleccionado O sea Procuran tener unos juegos Pues con un Un taller definido De público Y un poquito Pues juegos Juegos Bastante Bastante Molones Tiene un abre fácil Pero yo lo estoy intentando Por lo difícil Porque amigos Amigas Los abre fáciles Nunca funcionan Aquí están Aquí Bueno Ahora veremos un poquito Las cartas Que ya veréis Que son Pues muy minimalistas Por así decirlo Pero con lo necesario Para hacer lo que es el dibujo Paso a cámara grande A cámara grande aquí Y lo veis Tienen aquí Un número de puntos Y por aquí Pues dibujos Dibujos sencillos Que tendrá que ir dibujando El maestro Y por el otro lado También hay más dibujos ¿Vale? O sea que realmente Es fácil Dentro de lo que cabe Es fácil Ahora claro Dibújale tú esto O esto A ver qué quiere decir Son todas en este estilo ¿Vale? Cartas muy sencillitas Con diferentes puntuaciones Algunas no tan sencillitas Evidentemente Aquí veis un nivel de estrellas Que seguramente Que va relacionado Con la dificultad Del dibujo Que tienen que realizar Los jugadores Y el maestro Lo que tienen que adivinar Los jugadores Y que tienen que realizar El maestro El pack de cine Que lo he estado viendo antes Por eso está abierto Mola un montón Porque fijaos Que cosas más graciosas vienen Imaginaros a ver Cómo hacéis esto Porque estos son Pues evidentemente Películas de cine ¿Habéis visto? Esta Peliculón No me digáis que no Y esta También sabéis cuál es ¿Verdad? Que bueno Como veis Son geniales A futuro Terminito De Frozen Tenemos aquí Un montón De Un montón De Just tiburón Harry Potter Venga Una fricada Una fricada Bastante divertida Lo de estas cartas Y que yo creo que Le da Le da un puntito Al juego Que a mí Me parece bastante interesante Porque a mí Este tipo de juegos Me suele gustar bastante Y si encima Tiene el puntito Friki Pues mucho más Voy a apartar el juego Porque tenemos un montón Lo voy a dejar aquí Y voy a ir con el segundo Que es el de El mapa del pirata No lo hemos dicho Y me parece interesante También que se sepa El maestro es un juego De Valery Forcade Y Estefan Estefan Escapa Escapa Por eso no lo digo Porque los nombres Se me cuesta Valery Forcade Es el Es el autor La autora En este caso creo Y la ilustración Son de Estefan Escapa Los dejamos aquí Estos juegos Y nos centramos Un poquito más En el mapa del pirata Es un juego De Eugenio Castaño Que aquí Le conocemos bien Porque tiene muchos juegos Y es un autor Que la verdad Es que funciona muy guay Y hace cosas muy Muy sulas Muy inteligentes Y está dibujado Por Pedro A. Alberto ¿Vale? Y aquí pues bueno Nos encontramos Un juego cooperativo También es un juego Para de 2 a 6 jugadores De 20 minutos Y 8 más años O sea es también un juego Para los pequeños de la casa O más familiar Aquí vemos este mapa del pirata Que nos encontramos Las instrucciones Que igual Como os podéis imaginar No son muy difíciles Un poco en la línea De los juegos de Trangis La línea habitual Porque evidentemente Siempre se puede salir uno de la línea Y no pasa nada Pero aquí está Jugamos con un reloj de arena Que también es un elemento Que me gusta mucho en los juegos Es un gusto personal Una de estas cosas Que me encanta Tenemos aquí la X Que marca el lugar En maderita Muy chula En mazo cartas Que ahora abriré Y estas piezas Del mapa del tesoro Porque lo que hay que hacer Es un mapa del tesoro El que se la liga O el que manda O el jefe de la ronda Da las pistas Y los jugadores Tienen que intentar averiguar Montar entre ellos El mapa Que les lleve El tesoro Y una vez que tengan el mapa Pues saber dónde está la X ¿Vale? Por aquí son todos iguales Que es el reverso E imagino Por lo poco que he leído Pues que él dirá Pues hay una calavera O hay no sé qué Y tendríamos que buscar las piezas Y montar ese mapa Para que el grupo gane Y consiga llegar ese tesoro Voy a abrir las cartas Voy a abrir las cartas Y las vemos Esta hora es fácil Sí que es fácil Pues aquí las tenéis Aquí vemos al reverso pirata El reverso pirata Reverso mejor Como veis viene Vienen para varios colores Varios tipos Estas son todas iguales ¿Vale? Y aquí vemos lo que tenemos Por diferentes elementos Con aquí unas recompensas ¿Ves? La ilustración Aquí unos puntitos Y aquí unos elementos Y aquí pues diferentes tipos Y estas dos cartas aquí Las verdes Pues podrían ser los personajes Que te puede tocar ser el loro Solo si tienes suerte Hay que estar muy al loro De lo que haces Y estas cartas De valor de botín Me imagino Pero ha dicho que es cooperativo Porque los jugadores Tienen que intentar Montar un mapa Pero Vamos a comprobarlo Vamos a leerlo Con el objetivo Forman parte de una misma tripulación Y ronda tras ronda Tendrán que colaborar Para reconstruir el mapa A partir de la narración del capitán Sí Eso es lo que pone En la parte de atrás Fin de la partida Tal, 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 tal Ah, el pirata con más calaveras Será presa de la maldición de la avaricia Y su puntuación final será cero En caso de que varios piratas Tengan el mismo número de calaveras Todos esquivan la maldición Y el jugador con más puntuación Al final habrá ganado la partida Enhorabuena O sea que es cooperativo A la hora de trabajar Y de construir el mapa Pero luego solo habrá un ganador Me he imaginado Al ver que las cartas Tenían ciertos elementos de puntuación Digo, pues Esto va a ser de otra manera Pues lo voy a guardar Ya veis Tiene su gracia Y lo vamos a dejar también aquí Y vamos a pasar ya A subir un poquito de rango Para los juegos que son Pues para un poquito más mayores Tampoco sin pasar ¿Vale? Y vamos a empezar por este Walking in Burano Que es un juego de Wei Ming Ling E ilustrado por Maiser Li Chan Y que bueno Pues aquí pues Nos vamos a la ciudad de Burano Que está en Italia Y os voy a enseñar un poquito Cómo va Y lo que tenemos que hacer Es construir una calle ¿Vale? Aquí tenemos que construir una calle Este es un juego Para de Uno o cuatro jugadores O sea que tiene una versión en solitario Lo mismo Hasta me la mire estos días Treinta minutos de duración Y diez o más años Y los otros serán para ocho más Aquí ya subimos un poquito el rango Hasta los diez años Y aquí bueno Tenemos unas reglas Que como veis Son un poquito más extensas De las que hemos visto hasta ahora Y aquí tenéis un poco la preparación Y cómo se debe jugar Y todas las reglas Y demás ¿Vale? Aparte de eso Pues aquí podemos ver Las fichas De residentes Hay que intentar conseguir Que la gente vaya a tu barrio Y demás Y decorarlo Y ponerlo bonito ¿Vale? Poner plantas Y poner historias Aquí esto para puntuar Por si es un poco Exalaría de puntos Que no es salada Porque tampoco hay tantos ¿Vale? Aquí ponéis los jugadores Y ponéis los beneficios Y aquí estos tokens Que ojo Porque esto yo creo Que no lo había visto nunca Y me parece una chulada Y es que las monedas Y es que las monedas brillan No sé si lo veréis en cámara Ese brillo que veis No es que sea la luz ahí La luz estorbando Molestando Es que las monedas brillan Tienen el detalle en brillo Por lo cual pues bueno Pues hombre Aunque sean de cartón Si el cartón brilla Me llaman ganado No necesitan más Unas bolsitas Unas cartas Unos de cartas muy chiquititos Y aquí además se utiliza la caja Pues para darnos un poquito De información ¿Vale? Aquí la veis Ahí está Bueno pues esto lo dejamos por aquí Y voy a ver Otra vez las cartas Que tengo esos Dos paquetitos Estos paquetes tan chiquititos No se les suele poner Abre fácil Supongo que algún iluminador Habría dicho Nada No hace falta Para que le ponga A unas cartas tan pequeñas Pues para lo mismo Que para las grandes Compañeros Vale Este ha sido fácil Y este pues Fijaos que estoy abriendo Los paquetes Sin hincar el diente Todavía eh Todavía no le he metido diente Pero no descarto Que pueda ocurrir A lo largo del vídeo Vale muy bien Bueno aquí tenemos Estas cartas Para construir nuestro barrio Ya veis que hay Diferentes reversos ¿Vale? Y pues el anverso Verso a verso Y yo tras lloro Pues aquí vemos Las cartas vienen Un poquito pegadas Son cartas Bastante gruesas ¿Vale? Y aquí vemos pues eso De personajes Y estas de barrio Y estas de barrio Que sale en laquito Este montón Son todas parecidas ¿Vale? Miren aquí los personajes Que vienen con unas Con unas puntuaciones Con un Vamos unos beneficios Que te dan Unas estrellitas Y los diferentes Ahí están No sé si sois la música Pero tenemos aquí A lo vecinos Con la marcha a tope Y ahora vemos Estas cartas Que ya van pues con color Y aquí podemos ver Que tenemos Pues en azul Con estas tres líneas O de nivel 2 De nivel 3 El rojo Con estas dos líneas O nivel 2 Y el oscuro El marrón O el negro Con este 1 Nivel 1 ¿Vale? Las otras pueden ser Las cartas iniciales Tranquilamente Todo esto me lo invento Pero lo invento muy bien O sea que para el caso Y aquí vemos pues eso Hay escenas cotidianas En las que vemos Pues ahí lo veis A ver un finito Vemos partes de la ciudad En las que pues hay Pos personitas Ahí lo veis ¿Vale? Y bueno pues en esta línea Todas Y cada lado Eso sería el nivel 1 El nivel 2 Que aquí vemos Que ya son las terrazas Hay gatos Por lo cual los amantes Y las amantes de los gatos Pues lo disfrutarán Y tenemos Este segundo piso Tiene además Algunos símbolos aquí Como el que veis De la luna Arriba No sé si se abecebía Imagino que no Porque además No se hace foco Pero bueno Y las cartas De nivel 3 Que ya son los tejados O sea que tenemos El pie de calle La planta 1 Por eso decirla Y los tejados ¿Vale? Ahí están Pues eso es lo que tiene Este Walking in Burano Lo voy a dejar aquí también Las dejo separadas Para luego no hacerme un lío Y bueno Ya que tiene modo solitario Le pegaré un vistazo A ver qué tal es Porque Hay juegos que tienen Modos solitarios muy buenos Y merecen la pena Y otros no tanto Así que Hay que echarle un ojo A ver si estos días Puedo mirarme Modos solitarios Seguimos con esta línea Y ahora vamos a ver Este Bahamas Este Bahamas Es un juego de Nicolás Normandum Que Normandum Un saludo desde aquí Y en Bahamas Pues bueno Pues estamos Viajando en un avión Acabamos de dar Un golpe maestro Somos ladrones O personas Que se ganan la vida De una manera cuestionable Como queráis decirlo Y en ese momento El avión Tiene un cierto problema En el motor Y resulta que Tenemos que saltar Del avión Pues salvando El botín Pero que ocurre Que alguien No ha puesto Suficientes paracaídas Es un juego De 4 o 8 jugadores Necesitamos un grupito Un poquito más grande 30 minutos de duración Y 10 o más años Un poquito Pues en la línea Del otro En cuanto a edad Aquí vemos Que además El juego Va con estos dados Muy chulos Pues aquí vemos Estos dados Espera Que Si no lo pongo así No podéis saber Aquí vemos Estos daditos Con diferentes símbolos Símbolos del avión Del dinero De pistola Esto verde Que podría ser un billete O que te tos saber Y bueno Y aquí están estos dados Además los podéis tirar Aquí en la caja La caja La cuna Matata La han puesto así Con el avióncito Por lo cual Queda muy mona Vemos también por aquí Como esto también La han puesto por dentro Pues el cielo O sea casi que con esto Podemos completar Nuestro propio Nuestro propio dibujo ¿Vale? Sería algo Más o menos Así agrandestramos ¿Vale? Y si no Pues pareciera Aquí vemos las instrucciones Que lo que podemos ver Es que Me ha río Porque aquí te ponen Instrucciones De cómo abrocharte el cinturón Cómo desabrochártelo De guardar cartas Debajo del asiento O de mover el asiento El respaldo Un poco como si fuéramos Un avión de verdad Salidas de emergencia Y demás Muy divertido Y ya veis Una instrucción Es muy sencilla Realmente O sea El juego En cuanto a reglas Es bastante fácil Y bueno Eso siempre es un Siempre es un plus ¿Vale? Aquí vemos Las diferentes cartas De personajes Que además vienen Bastante grandes Es cartón Pero están muy guays Y bueno Pero en reverso Tienen el lado del avión ¿Vale? Pero aquí vemos Los diferentes personajes Con sus diferentes habilidades Otro más Y otro más Otro más Y otro más Y este es el que teníamos Al principio ¿Vale? Y bueno Por aquí pues ya lo habéis visto Y por último Pues nos quedaría Este paquetito de cartas Que vamos a abrir Con el otro fácil Curioso Este pues bueno Este si vienen Los chicos de trajes Pues intentaremos jugarlo Porque nosotros Juntar a cuatro personas Lo tenemos un poquito Más difícil Ahora mismo Más todavía Pero bueno Hasta que no Se puedan hacer clones De mí mismo Que yo me haré unos cuantos No os voy a engañar Pues tendremos que Tendremos que jugar así Vamos a ver Aquí podéis ver El reverso Son Unas cartas de varios tipos Aquí tenemos estas Que tienen el dibujo Que habíamos visto antes De la isla y demás Y aquí pues bueno Algunos paracaídas Y otros que Que no son paracaídas Aquí tenemos un paracaídas falso ¿Vale? Muy bonito pintado Y demás cartas Unas esposas Teléfonos Algunos que parece que es del FBI O que lo intenta Y aquí vemos alguna de las recompensas Diamantes Aquí tenemos un atraco O sea que es un juego De no llevarse bien ¿Vale? De como nos gusta decir a nosotros Interacción negativa entre jugadores Que he dicho así Queda muy guay Tenemos aquí Estas cartas Pues como de equipaje De aquí veis De bolsa Que por otro lado son Pues Dinerito Lo del tema del botín Imagino Imagino Sin haber leído mucho Que aquí habrá que lanzarse Y el que llega abajo Con paracaídas Los que llegan abajo Con paracaídas El que tenga más pasta Habrá ganado Y el que llegue sin paracaídas Con un paracaídas falso Pues A la porra A ver A ver Le he elegido Marco Pues este es este Bahamas Voy a echarlo aquí todo Los que tengáis esto Que apartad la mirada Gracias Ya podéis volver a mirar Ya está Lo dejo aquí En la pila de los juegos Y Pasamos ahora a este Silence Zombie City Zombie City ¿Vale? Es un juego de David Vaquero Y dibujado por Albert War War Algo así The Warrant ¿Vale? Por eso no digo los nombres De los autores Bueno David Vaquero y Alberto Alberto De David Decir que bueno Que ha estado aquí alguna vez Que es socio de Ludo Como nosotros Así que bueno Tenemos amistad con él Estuvo aquí con el Con el Pizza Pizza Express Creo que si no lo recuerdo mal Que era suyo de David Que vaquero No, de David Que vaquero y de De JCD De JD De JD Madre mía con los nombres Y bueno Me voy a enseñaros un poquito Este Silence Aquí veis La cajita y demás Es un juego un poquito más adulto Si cabe Aunque conserva la misma edad Diez o más años Veinte minutos de duración Y de dos a seis jugadores ¿Vale? Aquí veis un poquito La contraportada En esta cajita Con el juego Pues aquí vemos los reglamentos Tiene varias reglas ¿Vale? Tiene Relas en alemán En inglés Y en castellano Menos mal que tiene en castellano Las reglas en otros idiomas Directamente las voy a obviar Lo hago siempre Y vemos en castellano Que no son tampoco muchas reglas Pero es aquí el manual Con la preparación Y como se tiene que desarrollar la partida Pero bueno No son muchas reglas Pero como veis Es un manual completito Con alguna hoja más Y lo que tenemos en este juego Son cartas Sin dados Ni nada más Aquí tenemos cartas Una cura sencilla Y estos dos montones Que voy a pasar a abrir ahora ¿Vale? Y ahora los vamos enseñando Así Este juego además Se le hace ya un tiempecito Pero igual También había idea De venir aquí a jugarlo al canal Pero bueno No se ha podido Aquí se Ya sabéis que estamos siempre hasta arriba Y no siempre lo que enseñamos Aquí además Podemos jugarlo Que es una pena Pero No nos queda otra Aquí vemos los personajes ¿Vale? Además fíjate Yo que me prometí Que nunca iba a poner cámaras fijas Ya que estoy con las cámaras fijas Caridad esta Nunca digas De esta o no beberé Este cura no es mi padre Y lo otro Un montón de personajes Un montón Un montón Me molaría si por el otro lado Fuera zombies ¿Verdad? Ahora le damos la vuelta A ver si por el otro lado Son zombies A ver A ver Siiii Si Los que son Zombicionarios Bueno pues aquí veo La versión La versión zombie De los De los personajes Algunos además Bastante Bastante Tochitos Le da Sensación Sensación de peligro Esto es por aquí Y aquí tenemos Otro de los mazos Que aquí viene El reverso De silence Del juego Normal Y por el otro lado Pues tenemos Las diferentes acciones Porque evidentemente Lo otro sin esto No sería un juego Bueno sería Pero a lo mejor Es un solitario Pues aquí tenemos Las diferentes acciones Que pueden hacer Los jugadores Que bueno Yo os digo No me lo he leído No os puedo decir Como son Pero bueno Aquí está Igual este juego También casi seguramente Lo juguemos Porque aparte de que Nos llevamos bastante bien Con el creador Pues bueno Es una temática Que aunque sea un rollo Siempre más juegos de zombies Nos gusta O sea Tengo que admitir Que me parece un rollo Pero me retiene a la vez Es la típica temática De juego Otro juego de zombies Vamos a darle Así que seguramente A este Zombie City Le daremos una partidilla A ver que tal va Y pasamos al último Que además también Es el mayor de la clase Es el hermanito mayor Es un juego De 2 a 5 jugadores Para 14 o más años También un poco Aparte del arte Y la temática Pues bueno Un poco lo grotesco De las ilustraciones Quizás Vale El juego viene a durar Entre 20 y 30 minutos Aquí podéis ver La portada Que es bastante molona Y lo acredita O viene como Como creador Game Master Games Vale No viene como persona Sino como grupo Y dibuja Enric Vale Que es el dibujante De este juego De un poquito De plástico Y aquí igual Tenemos una caja muy bonita Que también tiene Los detalles en Ubi En Rigi Brigi Por atrás sobre todo Y aquí las letras Y es este Criaturas de serie B Que a lo mejor Habéis visto mucho Últimamente Porque es verdad Que en foros Y demás He estado viendo mucho Bueno Aquí tenemos Una ilustración Una especie de De muestro Enemigo de Ultraman Aquí tenemos Un Ops Que es una federa rata Seguramente Debido a un error De maquetación Tal tal Pues mira Son un par de pegatinas Para que pongamos En las reglas Si no me equivoco Por la tonalidad Que tiene Y por el tamaño Vale Ahora lo veremos Pero bueno Bastante chulo Además encima Dice Bueno Es un error Pero por lo menos Me permite poner pegatinas O sea Que una cosa por la otra Aquí tenemos Un par de paquetes De cartas Que es lo último Que vamos a abrir Unas poquitas Para guardar Materiales Y demás Y esto Que tiene También tiene muy buena pinta Que son fichitas Vamos a abrirlas Y estas Me voy a tener que levantar Para enseñarlas Porque son Very very cookies Vale Muy galletas No Muy cookies Muy bonitas Vale Pues aquí las veis Ojo 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 Y ojo Porque hay cinco Vale Y por el otro lado Pues no tiene nada Pero son estos ojitos Y luego por aquí Pues viene En estas tablillas Y igual Ojo 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 Aunque esta Son muchos ojos Vale Aquí tenemos esta maderita Y tenemos este tablerito Que podéis ver aquí Sencillo Es el laboratorio de día El laboratorio de noche Vale Para poner las localizaciones y demás Y las reglas Y aquí veis un poquito El arte especial que tiene este juego Que yo creo que es una de las gracias Así que yo creo que eso también está muy guay Aquí tenemos el manual Y las reglas y demás Y un poco lo que hablábamos antes de la maquetación Por el color que tiene Pues está visto que esto está hecho Para pegar aquí encima Y aquí Y aquí ¿Vale? Igual O sea No son unas reglas muy largas Muy grandes Pero bueno Hay que leérselos No puedes estar Como yo Diciendo Esto es para esto Y esto es para otro ¿Vale? Y nos quedan los dos mazos de cartas Que son igual Como decíamos Un poquito la gracia del juego Este arte tan especial Y ya veis Menudo unboxing O sea Alguien me tendría que pagar por esto Sobre todo por lo de Abrir Las cosas estas Y bueno Voy a conseguir abrir todo Sin incardiente Que siempre es un logro Así que Vamos a ver Esto es Y os las voy a enseñar Para que las veáis Incluso me voy a acercar un poquito A la cámara Aquí tenemos unas localizaciones Voy a enseñar El primero En rojo Que bueno Aquí vienen Solo con el nombre Con un dibujito de fondo Tenemos estas De localización De escena final Parece que vamos a hacer Una película de serie B Pues habrá que ver Que tal sale ¿Vale? Y aquí tenemos unas de Mortales ¿Vale? Que es gente que muere No sé si os suena Si habéis visto Mortales Pues aquí tenemos Pues bueno Personajes con ciertos puntos El cosmonauta Adolescentes ¿Vale? Que hablará un poco Damisela Ingeniero Se les ingeniera Para sobrevivir Cazador Buzo Asistente Que no es Tonto Y demás personajes Aquí los veis Con este arte Tan churi Tan peculiar Tan de cartel De serie B Tenemos Las criaturas De serie B Que a B Son Pues la masa Mira además No se sale De la estre y todo La criatura del pantano El hombre invisible Y no se le ve Pues si sabéis Son unos monstruos así Classicotes Con esta especie De forma De póster De los años 80 O que te vas a ver Cuando 60 O cuando sea Más criaturas De serie B Estas son Pues como veis Muy parecidas Las mismas Con otras habilidades Puntuaciones Y demás Más criaturas Estas con el ojo Así que son las mismas Vale Debe ser una para cada Si veis Hay una para cada color Para cada uno De los personajes De los jugadores Así que van a ser Todas iguales Aquí están Vale Si Tienen aquí Pues distinto El símbolo Al 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 jugador Que representa Que igual No lo vais a ver Mucho en cámara Es hecha de menos A ver a cámara ¿Verdad? Pero aquí viene Aquí viene el símbolo En un extremo Y eso sería Víctimas y monstruos Monstruos y víctimas Eso sería lo que tiene Esta criatura de serie B Y también Nos ha llegado Una pequeña expansióncilla Que ya estaba abriendo Y la estaba mirando un poquillo Que es esto que veis aquí Que dice Criatura de serie B Expansión 1 Que viene en cajita Pequeñita Aquí lo tenéis Una cajita pequeñita En tamaño de una mano De un adulto Que se crea adulto Por lo menos Y que contiene Unas fichitas Que les voy a enseñar Un poco parecidas A las otras Que vimos Pero son como estados ¿Vale? Sí Aquí hay veneno Energía Sí Veneno por un lado Energía por el otro ¿Vale? Vamos a ver Que las veáis En maderita Pintas Ahí está Vienen las instrucciones Que bueno La verdad que Tiene algo de chicha Porque no son pequeñas Bueno Son pequeñas porque no entran más en esa caja Pero me refiero Que no es un panfleto Y cuatro palabras Sino que tiene 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 aquí alguna cosita más Y el mazo de cartas Que voy a intentar abrir Y si hay una prueba superada Bueno A este ya le voy a quitar un poco En un lado No vengan Y aquí nos encontramos Pues Una nueva localización Que ahora Es el El castillo oscuro Además dice Añade a tu mano Una criatura al azar De entre las no utilizadas Esta partida Lo cual bueno Pues te permitirá Tener un poquito Cosas distintas en tu mano A que la veis Aparte de eso Pues viene Un mortal más Que es La La orden enfurecida Viene con una criatura Que es el Monstruo Pues os podéis imaginar Donde sale Es el bueno de Frankie Así que aquí veremos eso Estas cartas son Son las mismas Vale Los monstruos Y la orden enfurecida Viene una localización nueva Que es el motel También es un clásico De las pelis de serie B Viene una nueva criatura Que es la planta carnívora Aunque esta es más Más divertida Que terrorífica Ya sabéis por qué lo digo Y bueno Pues la planta carnívora Y las hordas Que hemos visto antes Y viene el investigador El instigador de la horda Vale Pues el tipo de Vamos a por ellos Hay que prenderle fuego Y aquí pues podemos ver El último monstruo Bueno no Pero el último Hay otro Es la tarántula Y tenemos también Por aquí Por donde afuera El robot Descontrolado Aquí tenemos Nuestro robot Descontrolado Y aquí el robot Del otro Descontrolado Descontrolado Y descontrolo Del otro lado Vale Y por último La central Eléctrica Que aquí desde luego Hay mucha energía Aumenta la fuerza La criatura En más tres Antes de revelarla En posteriores rondes Yo sé lo que tiene Este mega unboxing Cuanto llevamos Juegos más de media hora En el que bueno Hemos podido ver Parte del catálogo De las últimas novedades Que han salido De la gente de Trangis Y os digo La idea es jugar Algunos de estos juegos En un tiempecito Unas semanas Un mes Cuando se pueda Hasta entonces Pues nada Decidnos Que juegos Os ha llamado más la atención Si tenéis alguno Comentadnos Que os parece Y nada Chicos chicas Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!